¿Por qué es realmente importante este tema de las emociones? Que estoy trabajando bastante, ¿por qué es importante? Porque es importante desde el punto de vista ético lo que siento. Porque primero, las emociones son las que desvelan lo que de verdad el otro es para mí, más allá de lo que digo que es. Yo puedo decir, pues sí, todas las personas somos iguales, pues sí, este no sé qué. ¿Qué siento yo cuando encuentro delante de mí a una persona con diferente orientación sexual? ¿Qué siento? Pues eso es lo que revela de verdad, concretamente, lo que es para mí. En segundo lugar, afectan a la totalidad de facultades de la persona. No es que el sentimiento ahí esté en un cajoncito. Si yo tengo un sentimiento de menosprecio a alguien, ese sentimiento de menosprecio afecta a mi inteligencia, afecta a mi voluntad, afecta a mi memoria, afecta a todo. Motivan nuestra iniciativa de acción y omisión. No nos motivan directamente los principios. Nos motivan las emociones. Si no tenemos emociones, aunque tengamos principio, no funcionamos. Todo esto tendría que ser explicado más ampliamente, pero no podemos. Cuando funcionan adecuadamente, tienen una dimensión cognitiva. No solamente se dice, por un lado pienso y por otro lado siento. Solo sé de verdad qué es la fraternidad si tengo experiencias de fraternidad. Si no he tenido experiencias de fraternidad, aunque haga discernimientos teóricos de qué es la fraternidad, no sé qué es la fraternidad, por ejemplo. Por eso son tan relevantes, por eso es tan importante cultivar las emociones. Se pueden educar, de manera que aquí no entro, en orden a que se exprese su versión moral y que se arraiguen en nosotros establemente como actitudes o virtudes. Las emociones están enormemente ligadas a las virtudes. La virtud la definió Aristóteles como el asentamiento moral de un sentimiento. La virtud de la admiración es el asentamiento, que es muy importante. Aquí la admiro porque admiro cuando admiro, etc. Bueno, ahondando en esto último, la emergencia inicial de la emoción es espontánea, pero puede y debe ser transformada cuando se percibe y puede ser precisa y puede ser trabajada. Para que se viva como sentimiento moral, para que exprese y potencie el bien moral, para que sea agente decisivo de la denuncia de la exclusión, de la lucha contra ella y la plena inclusión. La educación de los sentimientos es muy importante y la educación de los sentimientos solo se hace bien cuando es educación ante la víctima e interpelada por la víctima, aquí concretamente la víctima de la exclusión. Aplicarse por eso todo esto a la exclusión que sufren diversos colectivos, y en concreto en la escuela, al modo emocional como la viven sus miembros, así como a los procesos de avance hacia formas de vivencias expresivas y realizadoras de la plena inclusión. Bueno, soy consciente, me queda un último pantallazo, pero bueno, lo comento enseguida. Soy consciente de que os he dado un montón de, digamos, de cuestiones, separaciones, divisiones, etc. Lo he hecho un poquito atropelladamente también, porque quería teñirme al tiempo debido, pero os garantizo que si os ha interesado, tenéis ahí el texto, podréis acceder a él, podréis leerlo con tranquilidad y podréis asumirlo lo que sea. Bueno, después habría, en teoría, habría concretamente la posibilidad de plantearse una charla, pero ya tendría que ser otra, cuáles tienen que ser los principios éticos, los referentes éticos para la educación inclusiva. Entonces, bueno, un equipo, pues el gobierno vasco, cuando gobernaba el PSOE, Pachi López, nos encargó a un equipo que fue interesante, porque estábamos un equipo multidisciplinar, con experiencias diversas, el que invitamos a algunas personas que vinieran, por ejemplo, Javier Tamariz, que hicieron una guía ética, hicimos una guía ética para la educación inclusiva, la hicimos justamente cuando la acabamos, cuando acababa el periodo de ese gobierno, después pasó, hubo elecciones y pasó a gobernar de nuevo el PNV, y quedó por ahí perdida la guía que nos dicen que hacen con ella, ya llevamos a cinco años, pero en cualquier caso, ahí había uno de los capítulos, que es el que me tocó elaborar a mí, era concretamente los referentes éticos para la educación inclusiva, son referentes para orientar los diseños de educación inclusiva, para deliberar ante decisiones problemáticas la educación inclusiva y para evaluar las prácticas de educación inclusiva. Entonces, ahí tenemos el valor central de la dignidad, el valor implicado en la dignidad de la autonomía, definimos el principio general, después los principios específicos para la inclusión, el principio de capacitación, el principio de interrelación entre las personas para este tema de la capacitación, el principio de personalización o singularización de las personas, después está el principio de respeto, que tenemos en formación del principio general, y principios específicos para la inclusión, o sea, el principio de respeto en el sentido de la igualdad moral, el principio de reconocimiento en el sentido de la diversidad, después aparecen los principios de justicia, son principios generales, principios de justicia distributiva, digamos, lo que es necesario para que la capacidad se desarrolle, también en recursos o servicios, el principio de justicia para la protección de la diferencia, la diversidad valiosa, el principio de justicia ante el incumplimiento de la norma y la justicia concretamente inspirándonos en la justicia restaurativa, recordemos que hay muchas injusticias en la escuela, por ejemplo, que se deben precisamente, que de algún modo u otro tienen que asumirse desde esta perspectiva en el incumplimiento de la norma justa, por ejemplo, en el acoso escolar. Principios específicos para la inclusión dentro de la justicia, el principio de igualdad de oportunidades, el principio de accesibilidad universal, que se habrá salido en varias ocasiones aquí, el principio de aportación de los apoyos inclusivos para esa accesibilidad, después nosotros planteamos opción por la interculturalidad, definiendo un poco la interculturalidad, el principio de solidaridad, el principio de solidaridad, el principio general y el principio específico de apoyar la inclusión, el principio de promoción del bien interno de las actividades, cada actividad tiene un bien interno, la actividad de la medicina tiene el bien interno de sanar o acompañar, en fin, entonces, digamos, la actividad educativa reglada tiene un bien interno, que se asume de un bien común, y a partir de ahí hay que buscarlo, y aparecen muy bien los principios específicos para la inclusión, concretamente el principio englobante del bien interno de la actividad educativa, que tiene que estar presente, el principio de competencia, si yo quiero hacer el bien propio de la actividad educativa, tengo que ser competente, pero la competencia tiene dos líneas orientadoras, una primera línea orientadora concretamente es la competencia cognitiva, debo saber yo un montón de cosas, pero en segundo lugar está la competencia moral, y la competencia moral es tener las virtudes que se precisan para ser un agente educativo adecuado, me he saltado de poner ahí el principio de competencia, el principio de normalización, que es evidentemente la inclusión, el principio de prevención, el principio de confidencialidad, que es importante, el principio de participación, no hay que hacer para ellos, sino con ellos, con las personas fluidas. Y principio de responsabilidad, bueno, veis que ya es un panorama, pues, bueno, pues nada, eh, encantado, espero que algo os haya quedado, y espero que lo que no os haya quedado ahora, porque flote en el aire, pueda quedaros con la lectura reposada del texto que he entregado a Javier, y que ya lo tendréis accesible al salir de este acto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.